Aleluya Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sacando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, Señor Aquí estás, sacando mi corazón Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Viene, levanta tu voz Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás Milagroso, abres camino, cumples promesas Mi Dios, así es Milagroso, abres camino, cumples promesas Mi Dios, así eres Así eres tú Señor Milagroso, abres camino, cumples promesas Mi Dios, así eres Milagroso, abres camino, cumples promesas Milagroso, abres camino, cumples promesas Te adoramos Señor Así eres tú Señor Un Dios que todo lo puede Aleluya Milagroso, abres camino, cumples promesas Mi Dios, mi Dios, que todo lo puede Aleluya Poderoso Poderoso